En el barrio Castilla de Medellín, sus habitantes decidieron por medio del deporte, integrar a la comunidad y hacer un llamado de atención al respeto por la vida. La iniciativa Banquitas por la Paz se ha desarrollado en torno a la sana convivencia. Con el deporte en Castilla le dicen no a las fronteras invisibles. Castilla no es ajeno a lo que viene sucediendo con el tema de la violencia en la ciudad de Medellín y como es en todo nuestro territorio lastimosamente. Esto es ese mensaje, queremos decirle a la gente, aquí en Castilla le queremos decir no a las fronteras invisibles. Por eso, con el deporte quieren abrir las fronteras para recuperar el sentido comunitario. Armamos un torneo de banquitas para fomentar la paz del barrio, para no cero violencia, porque usted sabe que los somos por acá, entonces para tratar de unir a la cuadra. Un torneo que hace parte del mes por la vida, que lo reúne desde 2017. Un torneo de paz y convivencia en el barrio, de nada de peleas, nada de broncas, nada de agredirnos con otros de otras cuadras, nada. Todo en sana paz y convivencia para que nos volvamos a integrar como ha sido todo el barrio de Castilla antes. Un mes de encuentros entre vecinos de la cuadra y de más allá, para abrirle espacio en todas las calles a todos los habitantes. Un mes de encuentros entre vecinos de la cuadra y de más allá, para abrirle espacio en todas las calles a todos los habitantes.